Allahumma salli ala muhammadin wa ala muhammadin wa ala muhammadin A'udhu billahi minash shaytanirrajim bismillahirrahmanirrahim En el nombre de Dios el Clemente, el Misericordioso, la Paz de Dios sea con todos sus profetas Desde Adán hasta Muhammad, salamatullahu alayhim ajma'in Dijimos anteriormente que el que interpreta el Corán, quien interpreta el Corán Deberá tener una serie de condiciones que le hagan apto para una interpretación objetiva y correcta del Corán Una de estas condiciones es que el Mufaser o el exégeta tenga una mentalidad islámica frente al Corán ¿Qué significa? Que obviamente quien interpreta el Corán, además de tener que ser un musulmán, creyente Que de alguna manera reconoce que el Corán es palabra de Dios Deberá tener un trato con el Corán realmente como el mensaje de Dios Porque muchas veces vemos, por ejemplo, que gente aparece ajena al Islam Y empieza a leer el Corán, empieza a dar una interpretación del Corán según su propio marco mental Según su propia cosmovisión Y obviamente sale cualquier cosa, digamos Sale una interpretación totalmente desviada, tergiversada, un concepto totalmente equivocado ¿Por qué? Por algo muy claro Y es que el Corán descendió en un marco cultural determinado Para de alguna manera otorgar un mensaje claro que es la palabra de Dios para guiar al hombre Ahora, cuando uno, por ejemplo, quiere interpretar el Corán desde una visión netamente materialista Como por ejemplo un incrédulo, una persona que no cree en Dios Y que cree que esto es una obra de un hombre Por ejemplo, el profeta Muhammad Y que el profeta Muhammad no es ningún ser especial Sino que es una persona normal que, de alguna manera, con su inteligencia Logró hacer una transformación Y como a muchos le llaman estratega Muchos le llaman ideólogo Le llaman de cualquier cosa menos profeta Bueno, es obvio que esa interpretación va a ser una interpretación sui genedi Una interpretación basada en un punto de vista muy particular Entonces, está claro que una de las condiciones es que El Mufaser o el exégeta tiene que conocer Ciertos principios básicos que armen un marco islámico en su mentalidad Para que con esa mentalidad pueda entrar al Corán Lo mínimo es que tenga un concepto de que el Corán es revelación divina, por ejemplo Y que todo lo que aparece en el Corán debe ser interpretado a la luz de que es el mensaje de Dios O sea, debe ser remitido a Dios De alguna manera, tiene que haber una relación, digamos Entre esta creencia en Dios y en el monoteísmo Y que esto es la palabra de Dios y el mensaje de Dios O sea, Dios me habla a través del Corán Y al fin y al cabo, digamos, hay que tener claro que el Corán no es producto humano Que ese es uno de los graves errores que cometen muchos Que claro, creciendo que es un libro normal Entonces dice, bueno, sí, porque Mohammed decía tal cosa Porque Mohammed imaginaba tal cosa No, bueno, si uno quiere interpretar un libro sagrado y un mensaje divino desde esa perspectiva Es obvio que va a salir cualquier tipo de interpretación Y no se va a llegar a la esencia, al espíritu del mensaje Entonces es necesario que, obviamente, el exégeta tenga la capacidad de poder interpretar el Corán Desde esa perspectiva La segunda condición tiene que ver con conocer el Corán en sí también O sea, no puede ser una persona que no tiene ni idea de lo que es el Corán De su estilo, de su forma, de la historia del Corán De cómo fue revelada, revelado De las alejas mequinenses y merinenses De algunos, por ejemplo, motivos y causas de la revelación Los casos particulares por los cuales se reveló tal aleya o tal otra El tema de que algunas aleyas son claras y algunas aleyas no son alegóricas, por ejemplo El que algunas aleyas, por ejemplo, sean aleyas simples en el sentido de hablar de un tema general Pero que después viene una aleya, por ejemplo, y la condiciona Todo eso son, digamos, cuestiones que son específicas del Corán El que no conoce las ciencias coránicas, el que no conoce el estilo del Corán Y estos, digamos, recovecos del contenido del Corán No puede ser un intérprete correcto Por ejemplo, tenemos el Nasej y el Mansuj Las leyas abrogantes y las abrogadas Cuando viene una leya, por ejemplo, con una ley o una norma determinada Eso es revelación de Dios y es un mensaje divino Pero después, quizá en otra parte del Corán, posteriormente Dios revela una leya que abroga la primera leya Entonces está claro que la primera leya ya no tiene, digamos, función legal Cuando hay una aleya que la abrogó Entonces, todas esas cosas son necesarias conocerlas Si uno no conoce, entonces sí, va a decir Uy, bueno, acá, por ejemplo, Dios dice Supongamos que hay que tomar el lápiz y escribir en un papel Y en otra leya dice, bueno, tienen que dejar el lápiz y no escribir en el papel Entonces uno dice, uy, hay una contradicción De hecho, existen muchos libros escritos por algunos enemigos del Islam Que justamente tienen que ver con esto Agarraron supuestamente las contradicciones aparentes del Corán Manifiestas en el Corán Y escribieron sin tener ni idea de que, bueno, eso en realidad tiene que ver con una filosofía específica de Dios Al tener, por ejemplo, una aleya que viene con una ley Y luego de un tiempo Dios quiso cambiar la ley Y entonces puso otra leya Está claro eso O por ejemplo, el fenómeno de las leyes paulatinas Como por ejemplo, que primero con respecto a la prohibición del alcohol o del vino Dijo, bueno, no se acerquen a la mezquita No se acerquen al rezo estando borrachos Es la primera prohibición que aparece Finalmente dicen, aléjense del vino Bueno, obviamente hubo un proceso Hay tres aleyas que hablan sobre la prohibición del vino Cada aleya toca una dimensión Hasta la prohibición absoluta Hizo un proceso, digamos, educativo de Dios O sea, así Dios guía al ser humano No quiso decirle de un día para otro Deja el vino No Al principio comenzó diciendo Bueno, aléjate, digamos No te acerques al rezo estando borracho Después dice, por ejemplo Que el vino tiene mucho perjuicio Y tiene algo de beneficio Pero su perjuicio es mayor que su beneficio Luego dice, aléjate Bueno, es un fenómeno educativo Digamos, un proceso educativo Hay un objetivo educativo detrás de eso Entonces no es contradictorio O muchas otras cosas Por ejemplo Tenemos en una discusión que tuvo el imam Sadiq Con unos sufis Dijo Alakum'ilm binasej el Corán wa mansujis Dice ¿Acaso ustedes conocen las aleyas que son abrogantes y las abrogadas? Ou a muhkamih wa mutashabih Las aleyas alegóricas y las aleyas claras O tiene un nombre que no recuerdo ahora Bueno, se me fue la La traducción del moscam Que es una aleya Bueno, como que no hay duda, digamos, en ella O por ejemplo Conocen los ejemplos del Corán Conocen, por ejemplo Está dando, digamos, los detalles De que si ustedes no conocen eso ¿Cómo pueden hablar? Dice Dice el imam Dice Esa fue la desgracia de ustedes Que conocen parte de estas cosas No lo conocen todo O por ejemplo El profeta de Dios Tiene un hadith que dice Fabi'isa ma dahattum ilayhi El libro y de la sunna del profeta De los saharises De las narraciones Que son reconfirmadas por el libro Revelado por Dios Dice Todo lo que ustedes han olvidado Es, digamos, la causa De la ignorancia de ustedes O mejor dicho La ignorancia de ustedes Es la causa de que hayan Rechazado parte del libro Dice acá Si ustedes conocen Sobre las cosas extrañas del Corán Sobre las abrogantes Y las abrogadas Sobre las órdenes Y las prohibiciones Hasta que dice finalmente Da'u anku Mashtabaha alaykum mimala Ail malakum bihi Dice Dejen Abandonen a aquellos Que ustedes No tienen conocimiento Waruddul ilaym ila ahlihi Tu'jaru Watu'udaru inda Allah Dice Y dejen El conocimiento En manos de la gente De conocimiento En manos de la gente sabia Dice Así Dios les recompensará Y podrán ustedes De alguna manera Tener una excusa correcta Ante Dios Wa kunu fitala Benasih el Corán Min mansuji Wa muhkamih Min mutashabih Wa ma ahallallahu Fihima harram Dice Fihima mimma harram Dice Y busquen El conocimiento En esto de las abrogantes Y las abrogadas En esto de los halal Y los haram Lo que Dios permitió Lo que Dios nos permitió Fa innahu akrabulakum minallah Dice Porque eso Les acercará más a Dios Wa ab'adulakum minal jahel Y les alejará De la ignorancia Da'ul jahala li ahliha Dejen la ignorancia Para su gente Fa innah ahlil jahil kathir Ya que hay muchos ignorantes En este mundo Wa ahlil al alin qalil Y son pocos La gente de conocimiento Wa qad qala Wa fauqa kulli di ilmin alin Porque Dios dice Que arriba O por encima De cada persona Que sabe Hay un sabio Esa es la forma En que Hay que conocer El Corán Para poder interpretarlo Wa alhamdulillahi rabbil alaqam Wa alhamdulillahi rabbil alaqam El Corán El Corán El Corán El Corán